Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wilfin Jose y esto es Wil Deportes Antes de comenzar a ver este video, no olvides suscribirte, dar like, compartir, comentar y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos El pelotero que de ser conductor de FedEx para mantener a su familia a debutar en Grandes Ligas A continuación Antes de comenzar a ver este video, quiero mandar saludos a Arnaldo Tejeda, Alvin Cruz Vallejo y Willy Gabriel Fieles seguidores nuestros, bendiciones para ellos Nos referimos al relevista dominicano Jose Quaz, que hizo su debut en las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City en esta temporada de 2022 Para el ex jugador de cuadro convertido en relevista, pudo hacer realidad su sueño después de verse obligado a suspender su carrera del béisbol Quaz se convirtió en conductor de FedEx para mantener a su familia durante la pandemia del COVID-19 Quaz fue seleccionado originalmente por los cerveceros de Milwaukee en la ronda 11 del draft de la MLB del año 2015 En 2017, la organización de los cerveceros decidió convertir a Quaz en lanzador después de que fuera reclutado como un jugador de cuadro Luego, un año después, Milwaukee tomó la decisión de dejarlo libre Estuvo un tiempo con los Long Island Duke, un equipo independiente de la Liga Atlántica Y finalmente, filmó con los Diamond Bikes de Arizona en el año 2019 Pero fue liberado cuando comenzó la pandemia del COVID-19 en marzo del año 2020 Quaz trabajó como conductor de FedEx en Brooklyn en un esfuerzo por mantener a su familia Y entrenaba con su hermano por la noche con la esperanza de reanudar su carrera en el béisbol algún día Estos sueños se hicieron realidad en el año 2021 Cuando los Reales firmaron a Quaz después que pasó un tiempo en la Liga Invernal Dominicana En AAA, Quaz registró una efectividad de 1.74 en 20 innings y 2 tercios de entrada Antes de ser llamado a Grandes Ligas Ahora tiene la oportunidad de realizar sus sueños Y ha tenido un gran comienzo después de un largo camino Quaz recibió la llamada del bullpen en la quinta entrada Cuando ingresó al juego el relevo del abridor de los Reales de Kansas City, Daniel Lynch El relevista de 27 años Heredó una situación en la que había un corredor en la primera base sin out Terminó ganando la batalla de 9 lanzamientos Cuando ponchó al jardineros de los indios de Cleveland, Oscar Mercado Para registrar su primer ponche en su carrera de la MLB Quaz siguió con eso al hacer que el receptor de los indios Outing Hedge y el jardinero Mike Strode bateara un rodado para terminar la entrada Es un sueño hecho realidad, ser un niño de Nueva York Todo lo que he pasado en mi carrera como jugador Y estar aquí en el estadio de Grandes Ligas con la oportunidad de lanzar Ni siquiera puedo decir que soñé con eso Dijo Quaz a MLB.com Después de la derrota de los Reales de Kansas City 8 carreras por 3 ante los indios de Cleveland Si bien el debut de Quaz fue extremadamente impresionante Y ha sido un largo camino para el joven de 27 años Bueno mi gente y esto ha sido todo por hoy Si te gustó este video no olvides suscribirte Dar like, compartir, comentar Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Yo soy Wilfin Jose y esto fue Wil Deportes